¿Qué es la conferencia? La vida no es color de rosa, la vida tiene muchas adversidades, la vida nos pregunta todos los días en base a lo que nos sucede y nosotros somos los que estamos aquí para responderle, no es la vida la que me debe respuestas y en esa respuesta en donde utilizo mi libertad para elegir es donde yo decido como quiere que sea mi vida. Y mencionabas un caso que es muy cotidiano de la vida diaria en donde una persona pasa en su carro y cierra a la otra persona y le dices y tú le das el poder a esa persona de quitarte la felicidad y la paz, la serenidad. Sí, no, para nada. Yo quiero decirles que la verdad no ha nacido ni nacerá la persona que tenga el poder de quitarte tu paz, de cambiar tu estado de ánimo. Hombre, no quiere decir que estos tres segundos de emoción no existan. Hay una emoción que emerge cuando hay una injusticia o un dolor, pero inmediatamente entra mi libertad para elegir en qué quiero convertir ese momento. Bueno, de hecho no lo dije en la conferencia, pero os lo voy a comentar ahorita. Yo uso una capa de torero virtual que me sirve mucho, roja como mi saco, ardiente, en donde cuando alguien te quiere dañar, tú simplemente le dices, ole, pásale, que tu amargura no se quede conmigo, porque esa decisión es mía. La señora Leonora Roosevelt, esposa del presidente Franklin Roosevelt, decía una frase muy linda, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Entonces tú decides que lo que te hacen o lo que te digan te afecte o no, pero esa decisión es tuya, no es del otro, igual que la felicidad. Mi felicidad no depende de lo que me pase o me pasó o lo que me va a pasar, depende de que yo decida aquí y ahora, en estas circunstancias, con esta gente, ser feliz. Y ahí el llamado entonces es a elegir a pesar de las circunstancias que no controlas y cómo realmente en la vida se nos presentan una serie de circunstancias a nuestro alrededor que podrían tener el poder de cambiar esa felicidad, pero si tomamos la decisión, realmente la felicidad no va a depender de eso. El tráfico, yo no puedo controlar el tráfico, puedo tomar ciertas medidas de precaución, salir antes de mi casa porque ya sé que voy a hacer dos horas, pero al regreso posiblemente no pueda planearlo, salgo a las 5 y quiero llegar a mi casa. Entonces, resignifica, sin lugar de decir, ay, qué tráfico, qué horror y ponerte de malas, traes un buen audiolibro, traes tu música preferida, te pones medio a reflexionar de la vida, o sea, resignifica esos momentos de los que no tienes control para elegir siempre estar en paz, en serenidad, en felicidad. Al igual que las personas que tú no eliges, hay algunas que yo elijo, pero hay otro grupo de personas que yo no elijo, a mis jefes, los suegros, bueno, como dicen, bueno, qué hago yo con esas personas, yo decido aceptarlas y tolerarlas a pesar de que sean como sean, porque en ese ser como ser voy a aprender algo, si me abro voy a aprender algo, por lo menos puedo aprender lo que no quiero ser, en lo que no me quiero convertir, pero ya aprendí algo, entonces le agradezco a esa persona que estuvo en mi vida, porque me enseñó algo de mí, entonces buscó felicidad y serenidad. Melba, y quizás uno de esos consejos maravillosos es, ¿y qué haces ahí al lado de esa persona que no saca lo mejor de ti? Busca y júntate con esa persona que sí es capaz de sacar lo mejor de ti. Ok, así como podemos manejar el aceptar aquellas que no escojo, hay otras que yo sí elijo, que son mi responsabilidad, y yo elijo estar cerca de personas que su forma de hacer me invitan a mí a ser una mejor persona, pero si estoy al lado de alguien que saca mi lado terrorífico, que todos lo tenemos, es el lado de sombra donde están los celos, el control y la inseguridad, ¿a qué hora llegaste? ¿por qué no me hablaste? ¡Qué horror! ¡Aléjate! Pero antier pues, o sea, no hoy, antier, porque esa decisión es tuya, no es del otro. Yo no voy a compartir mi vida de elección con alguien que me dañe, yo elijo compartir mi vida con alguien que me inspire. Y ahí el llamado de pronto también es como escucharnos un poco en esas conversaciones que hacemos con quienes nos rodean, a ver si de pronto las estamos comparando con otras personas, no juzgues a esa persona porque no es igual a la otra, esa era tu invitación el día de hoy, y además a eso pegadito decirle ayuda a esa persona que sea la mejor versión, pero de ella misma, de su autenticidad, de su identidad. Claro, uno de los consejos más importantes que compartimos esta mañana es, no compares al otro, no compares a tus hijos con el otro o con los primos, no compares a tus colaboradores con el otro, a tus departamentos, el departamento de ventas es mejor que el de producción, porque no se vale, cada persona tiene el derecho y la obligación de buscar ser su mejor versión. Yo no puedo ser como mi papá y como mi mamá, tomo lo mejor de ellos, pero no voy a ser ellos. Y la obligación de ellos o la responsabilidad de ellos es ayudarme a mí a encontrar mi mejor versión. Como colaboradores es lo mismo, un buen líder es aquel que ayuda a su colaborador a encontrar su mejor versión, pero no que quiera que sea como todos, porque por eso somos únicos, irrepetibles y dignos, y soy diferente al otro, y no me comparo al otro, cada quien tiene su mejor versión de sí mismo. Finalmente, ¿cuáles fueron, Melba, esas decisiones que fuiste tomando a lo largo de la vida para convertirte en esa mejor versión de ti misma, en esa Melba que eres hoy? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Bueno, yo creo que la primera es la actitud, a pesar de siempre he decidido ver la vida positivamente. La segunda, bueno, el compartir mi vida con un gran hombre, ¿no?, que me inspira cada día a ser mejor persona, y eso me lleva a estar todo el tiempo abierta al conocimiento nuevo, abierta al aprendizaje de cada persona. Hay personas de repente que sientes que no son importantes y tienen una sabiduría, por ejemplo, yo lo cuento mucho, ¿no?, ¿tú quieres saber del clima? No, no veas el canal del Weather, platica con el jardinero, el jardinero va a saber mejor que nadie si va a llover o no. O sea, ese tipo de persona que de repente no consideraste que te iba a enseñar algo, tiene un conocimiento increíble. La actitud y el conocimiento van de la mano. Una persona que tenga mucho conocimiento y no tenga la actitud para compartirlo, para sacar lo mejor de eso, se va a frustrar. Como aquella que tiene una actitud divina y es lo máximo, pero no sabe mucho. Creo que lo que hizo Amelva es esta búsqueda de saber un poquito del ser humano, soy psicóloga, un poquito filósofa, me gusta, y estar siempre abierta al otro. ¿A qué puedo recibir de ti? Y estar siempre abierta a dar. Porque el sentido más importante en la vida y el último sentido es salir de ti mismo a la entrega hacia el otro. Amelva, muchas gracias. Este es Negocios y un placer haberte tenido. Gracias, gracias. Un honor.